Vigila tu entorno familiar y social. La mayoría de las personas que te lastiman, que te secuestran, que te desaparecen y que te matan, son personas muy cercanas a ti, personas que te conocen, personas que están en tu entorno. No andar sola es una manera de prevenir. Da tu ubicación a una persona de confianza. Y dónde vas y con quién. Transita siempre por calles iluminadas. Si te sientes en riesgo, no lo dudes. Resguárdate. Pide ayuda. No estás sola. En el Estado de México nos están matando. Habla, apoya, grita. La comunicación es muy importante en tu entorno familiar. Alerta de situaciones raras. No dejes que nadie te toque, te hable con grosería o con un lenguaje sexual. En el Estado de México no importa la edad. Todas estamos en riesgo. Si una mujer te pide ayuda, reacciona. Seamos solidarias.